hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo como lo vieron en el título el día de hoy le vamos a estar haciendo una canción que yo escogí las otras digamos que como que me las sugirieron ustedes pero esta canción yo la escogí yo dije le voy a hacer reacción a esta canción y a esta banda porque es una de mis bandas favoritas que me gusta muchísimo y es pues como ya lo vieron en el título y es amorfis me gusta muchísimo la verdad es como re brutal me encanta la voz de este hombre y esta canción en especial me gusta mucho y pues bueno vamos entonces a hacerle reacción a una de mis bandas favoritas voy a estar tomando todavía la cerveza porque bueno todavía me queda este poquito de cerveza yo creo que me queda para este vídeo y para el siguiente no le he hecho reacción amorfis pero si le hice reacción a una banda que se llama halatar que tommy toda confianza de tommy el vocalista es también el vocalista de halatar entonces pues bueno si ustedes no lo dieron se los voy a dejar en la cajita de descripción o si no por aquí va a aparecer y bueno empecemos me pongo los audífonos y me hago un ladito me tomo un sorbito de cerveza y empezamos chau no 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 ni no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, me encanta! ¡Uy, oigan! Ya, la luz está... Muy, está muy oscuro A ustedes les puede gustar, porque está bien dark Pero ya está muy oscuro, entonces ya solo me toca ponerme Como una cara aquí Ay, me encanta, may, cántele Me encanta esa canción, me encanta Cuéntenme si a ustedes les gusta, si ya la habían escuchado Y cuéntenme Si les gusta Morphe Qué tal les parece, bueno, cuál es su álbum favorito Cuéntenme, déjenme en la cajita de comentarios también Qué otros videos quieren que le hagamos reacción Y bueno, nos vemos Siguiente Como que ya me hizo efecto la cerveza Que estoy muy imbécil Pero bueno, nos vemos entonces en el siguiente video